Van a hacer que el viernes en Smackdown, cuando Roman Reigns regrese, van a tener que tener una reunión de emergencia en un segmento en Smackdown para hablar de lo que le está pasando a los usos y de que están perdiendo el enfoque que tenían antes y que están en decadencia y que van a tener que decidir qué está pasando con la lealtad de ellos. Ya no son dos leales a The Bloodline como antes. Y otro, Paul Heyman también es otro que puede hacer de que los usos, que Paul Heyman le ha estado tirando muchas miraditas, así como que de desconfianza a los usos. Ajá, Paul Heyman le está tirando muchas cosas a los usos de que, ¿por qué ustedes están actuando diferente? ¿Por qué ustedes siempre están perdiendo? ¿Por qué ustedes no, no sé, como que el nombre de The Bloodline lo están disminuyendo? No le están dando el valor que se merece a la facción. Así que, amigo, saludos para toda la gente que está en el chat. Cómale, se está perdiendo el amor. Eso, eso, eso. Avancemos en el próximo combate, señores. Seth freaking Rollins versus... Avancemos, ya tú sabes. Correcto, Avancemos. 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 Mañana entierran a Seth Rollins oficialmente, entonces. Señores, un aplauso, señores, un aplauso. Somos 8,100 personas en este canal suscrita. Hoy llegamos. Bravo, bravo. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Felizmente. 8,100 personas. Estamos rumbo a 9,000. O más versus Seth Rollins. Juan Camilo, dale, ¿qué es tu favorito? O sea, tú sabes que... Siempre mi favorito es Seth Rollins. Yo no voy a tirar a Seth Rollins de todas maneras, o sea... Pero hay que ver. Hay que ver cómo... Cómo buquean este combate, cómo se va a manejar... Este combate, la verdad. La pregunta es... ¿Le va a afectar una derrota de Omas? ¿Una derrota de Seth Rollins de Omas? ¿Le va a afectar eso a Seth Rollins? Depende de lo que... O sea... Eso ya será... Depende de lo que pase después. ¿Tú dices que gana Omas? No. Seth Rollins. Seth Rollins. Ok, ok, ok. Ok, gracias. Dale, hermano, Enigma. All right. All right, hello, para 20 personas. Le vas a quitar toda la credibilidad a Omas... Poniéndola a perder con un peso, tu luma... Pero, pero, pero... Pero, venga, yo te pregunto cuál credibilidad si perdió con... Perdió contra Strowman. Perdió contra Brock. ¿Cuál credibilidad me estás diciendo? No es lo mismo, Strowman. No es lo mismo que tú pierdas con un gigante que vaya a perder con... Pero, 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 pero... O sea, hacer... ¿Cómo vas a poner a hacer... O sea, eso es boxeo. Eso no es boxeo. No, es la verdad, es la verdad. ¿Cómo vas a decir... ¿Cómo le vas a quitar la credibilidad a Omos... Contra un peso o pluma... Como si fuera boxeo? Está bien. Ahora, donde yo te digo... Dato. ¿Tú vas a poner a que Akira Tosawa le haga el ping a Rockman Reigns? Ah, pero eso ya es muy diferente. O sea, Akira Tosawa. Bueno, dale, 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 su predicción. Dejalo que haga su predicción, nene, bendito nene. Ahí es donde yo le digo a ustedes, tío, que yo me voy por el Homo Sapiens. El Homo Sapiens. O sea, lo... Está buena, está buena, está buena. Está buena. Yo me voy por Homo. Me gusta, me gusta. Siempre... Siempre Homo Sapiens. Nunca freaking. Ay, 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 ay. Yo me voy con Seth. Yo me voy con Seth mañana. Mañana Seth hace lo cometido. Diga la verdad. Ustedes le van a hacer porque él es el favorito a ganar el World Heavyweight Championship. Así que... No, no es por eso. No, no es por eso. Entonces, ¿por qué es? Porque Homo no tiene creibilidad. Pero... Y hasta Homo luchó contra un luchador local. O sea... ¿Qué es eso? Ok. Entonces, si hablamos de credibilidad. Ajá, ajá. Oye, quiero hacer el aparato. Si hablamos de credibilidad. Ajá. Mike Tyson. ¿Fue Mike Tyson que peleó con el bicho? No. A Floyd Mayweather. Si hablamos de credibilidad. Floyd Mayweather tenía credibilidad. Frente al bicho. Pero eso es una celebridad. O sea, eso fue un Kevin McMahon. Man, por Dios. Dios, 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 Dios. Eso fue... Eso fue... Eso fue... Eso fue Uke o Insmanman. Porque es una celebridad. El bulto dio más, dice Liliana en el chat. El bulto dio más, no. Está bien que él es grande, que no te puede hacer cinco musao en el aire. Pero Romarey te hace cinco musao en el aire. No. Entonces, Oumos está con esa calidad. Oumos no se va a fuetear a estar corriendo porque él es grande. Por lo tanto, yo te digo. Pon a Darby Allin a pelear con Mark Henry para ver quién que va a ganar. ¿Qué es eso? Depende. Bueno, sí. Del buqueo. Del buqueo, del buqueo, del buqueo. Si le quieren dar prestigio o respeto al campeonato mundial peso pesado, ya sabe a quién se lo tienen que dar, ¿sí? A Oumos. Ay, 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 ya lo dijo Lo dijo, hello, buenas Hello, buenas Hello, hello Hello, hello Otro combate, señor, otro combate Otro combate, otro combate Y que se traigan al Gran Cali Ya, traigan al Gran Cali, entonces Abusador Criminal Próximo combate, señor Próximo combate, Próximo combate Selena Vega En su casa, Puerto Rico Contra La mami, Rhea Ripley Por el campeonato De Smackdown de las Féminas Para mí Selena ni puertorriqueña Porque solamente ella sabe decir Hola Coño, que está pasando Y ya En la conferencia de prensa Apenas quizá dijo Hello, people ¿Cómo está en Puerto Rico? No, yo creo que habló en inglés Habló en inglés Habló en inglés Habló en inglés Con Tata Rhea Ripley Yo creo que intentó decir su hola En inglés En español Pero bueno Bueno, ahí la tuve yo Tu predicción En predicción yo digo, señores Esto no tiene Esto no Esto está fácil para mí Esto es un pan comido Para Rhea Ripley Mañana Eso es como un pastel Sí Eso es como quitarle un dulce A un niño Rhea Ripley Controla mañana Es Es obvio El resultado O sea, la lucha Ojalá la lucha O sea, que la lucha La lucha Sé que Es buena Pero Obviamente el resultado Se sabe El resultado Se sabe El resultado Más que predecible Así es Pero Ojo Nadie le tenía fe a Rey Misterio Mira como Rey Misterio Ahora es un salón de la fama No se descuiden de Selena Ojalá que yo te mal Yo creo que Selena Se va a lucir Pero obviamente Sabemos que Rhea va a retener Es más Es más Es tan tan hermano Si mañana Selena Logra Sorprender A la fanaticada Y dar un buen Una pelea Es posible Que sea próxima Campeona De aquí a un par de meses Si ella logra Lucírsela Pero si ya mañana Y solamente Trata de hacer Lo mínimo De lo mínimo Y no brilla Y solamente Selena Selena se queda Como una inútil Luchando Como si nada Normal Ella tiene que lucírsela Mostrarle a los fanáticos Porque ella merece ser campeona Aunque pierda Tiene que dejarla lucir O sea Tiene que dejarla lucir Y no importa que pierda Porque no la van a meter Supuestamente Una gente como Los puertorriqueños Que hablan el español Mejor que Los mismos españoles Perfectamente Según En su casa Puerto Rico Ni sepa hablar español Dios mío Ella debió de hablar más español No la vi Como que no la sentí Hablando español Yo no sé si habla español Yo en verdad no sé Disculpenme Yo no sé Pero Debió de hablar más español Ella hoy Si es que sabe hablarlo Yo no sé si sabe Pero bueno Yo creo que sí Ella sí sabe Pero ¿Quién sabe? No sé Tenía miedo Ella sabe lo mismo Que yo sé del inglés Nada Hello Signá Y bye bye Bonito 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 Ok Entonces Próximo combate Nos fuimos Estaba demasiado fácil Brock Lesnar Y Cody Rose ¿Quién de verdad Merece la victoria? Yo le Que progresa Se lo mate Sí O sea Yo le doy la victoria A Brock Cody tiene que Seguir con esta Historia De De sufrir De perder Sí O sea Que alguna lucha Va a ganar Va a ganar Pero que siga Con esta historia De esta De sufrir Hasta Que llega Al punto Que se vuelva A encontrar Otra vez Con Roman Que Roman Lo mate De nuevo ¿Cómo? Que Roman Lo mate De nuevo Entonces Para esos 40 Yo me compraré Un pollo De hule Yo Y se lo voy A lanzar Para que caiga Más cerca El Mike El Mike El Mike El Mike Pinche Mike Cabrón Mike Dagger Mike Dagger Este es mi amigo Este es mi amigo No Sí Sí O sea Yo creo que Brock Le va a meter Una Pela O sea Obviamente Vamos a ver Ofensiva De Cody Porque Cody tiene que tener Ofensiva Pero van a Van a ver Unos minutos Que Brock Lo va a masacrar Con suplex 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 ¿Cómo? Yo le tengo Miedo Ese combate ¿Y eso? ¿Por qué? Por una Un pequeñito Error Que Cody Hizo el lunes ¿Qué? Ah Sí 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 La nariz ¿Cómo fue? Ah Y el sombrero Y el sombrero Patearle el sombrero Y el sombrero No te metas Con el sombrero De un vaquero Ah Si ustedes creen que Oh Yo Como te digo Brock Le va a dar Una paliza Y como yo te digo Cody Y le va a hacer Ofensiva Pero va a llegar En un momento Que Brock Le va a dar Una paliza Y le tienes Que dar La paliza Y le tienes Que dar La paliza Claro Tú dices Que Brock Gana Sí Yo le voy A Brock Y como que Cody llega Como un momento Bajo De su carrera Y que Se siente perdido Y debilitado En algún momento En algún momento Cody Va a llegar A un punto Donde Va a volver A despegar A despegar Otra vez ¿Tú sabes Cómo tú lo pones En el fondo Del ojete? ¿Tú sabes cómo? Del ojete ¿Qué? Ponle que Echa Gable Le gane En un squash Tú verás No, no Es de André A usador Tú lo quieres enterrar ¿Eh? ¿Ya? Sí, de eso Que estamos hablando Que hay que enterrarlo Para llegar A WrestleMania A poder No, es que así Así tiene O sea Eso no es enterrar Sino que eso es La construcción Que no se le hizo Desde el año pasado Yo prefiero Peder contra Brock Lesnar Que contra Shaq Gable 100% Yo prefiero Pelear contra Shaq Gable Porque con Brock Lesnar Que si a Brock Lesnar Yo me tiré Arriba de él Y él vio Que en mi rodilla Le rebotó mal Me jodí Otro combate Es Seguimos Seguimos Pelea Callejera San Juan Estilo San Juan Damien Priest Contra El Conejo Malo Bad Pony ¿Quién merece la victoria aquí? Piensen en el marketing En el marketing Me gustaría que ganara Damien A mí también Yo se la oí Yo se la O sea Pero mi prediction Va a ser Bad Bunny Con eso Acabaste de decir ahí Que van a matar El Judge Mende Sigue No Necesariamente No So básicamente Mañana Gana Bad Bunny Porque es lo correcto Que hay que hacer Para los negocios Básicamente Me gustaría que ganara Me gustaría que ganara No me gustaría Me gustaría que ganara Damien Pero mi prediction Es Bad Bunny Interesante Interesante Tu opinión Pero que Damien Le dé Su pela A ese A ese mamabicho Mi previsión Va que Bad Bunny Va a agarrar el palo Y le va a dar bien duro Y Damien Priest Le va a hacer lo mismo Va a agarrar el palo Y le va a dar bien duro Y ahí Le va a hacer Su Chuck Slank Le va a hacer La cuenta de tres Y se va a llevar La victoria Un buen combate Porque Tengamos Objetos Pero La victoria 100% Tiene que ser para Emma Yo voy a hacer un giro aquí Yo digo Que debería De salir Los dos grupos LWO Y Judgement Day Mañana Y al final Judgement Day Gana Porque En verdad En verdad En verdad Bad Bunny Aunque pierdo Gana Como quiera Bad Bunny Va a seguir siendo Bad Bunny Tu me entiendes Esto no le va a afectar Tanto a el Pero si Judgement Day Mañana gana Van a tener Van a tener Como un papus Y me compro Un vuelo Para irme Per el Smackdown O sea El round De la siguiente Semana Que llegue Que en un momento De eso Tengo los dos Ahí tirados En el suelo Y suena la música De Anuel Doblea Anuel Doblea Agarra un paso De que Le empiece A dar A Bad Bunny Y ahí Damian Priest Aprovecha la situación Entonces Entra Osuna Le den los huevos A Damian Priest Y ahí se emparejan Las cargas 10 a 3 Ese booking Ese ahí Cuidado Cuidado Booking tremendo Booking Booking tremendo Y Daddy Yankee Como el árbitro especial Ya Tómate la música De reggaetón Y género urbano Entero aquí Daddy Yankee Don Que se me están Todos los De reggaetón Tego Tego Calderón Don Omar Plan B Plan B Jolly Randy Jolly Randy Uzi Guillandel Tito el Bambino Héctor el Fade Tráeme a Héctor De vuelta Metí a Justin Bieber No pero A Diego Que entre Coscuyuela El Coscu El Coscu Volviendo El tema original Damian Priest Tiene que llevar La victoria 100% Mmm Fuera de broma Fuera de broma Ojalá Pri se lo merece Fuera de broma Y más Judgment Day Como grupo Se lo merece En mi opinión Eso debería ser Como un regalo De grupo De De WWE A Judgment Day Mañana Y la separación De títulos Real Ripple Campeona Femenina De SmackDown Dame Bianca Finn Balor Y Dominic Misterio Campeones De pareja De Raw Y Demian Priest Campeón Intercontinental De SmackDown Y ahí Y ahí Junter Se mete Ahí Junter Se mete Por el campeonato Peso pesado Mmm Ah Pero ojo 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 También Ojo También Yo escuché También De O sea Hay J.D. McDonough Que está sonando Como miembro El Funko Pap Es un rumor Es un rumor Yo pienso Que está sonando Más como miembro Porque Finn Balor Es el entrenador De J.D. McDonough Si eso está sonando Si aparece mañana Mmm 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 Es buenísimo Es buenísimo Uh El ex campeón crucero El ex campeón crucero Mmm Mmm De lo poco Mmm Mmm De los cinco Que yo puedo contar De los Tron Style El es uno de ellos Mmm Mmm Buen punto Muy cabrón Buen punto Buen punto Mmm Y después Después de 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 Nairos Champion Si no me equivoco Si es el 27 Mmm Escuchen Este dato 27 de Mayo Sábado Nairos Champion 28 de Mayo Roblox NSC Y 28 de Mayo AEW Double Or Nothing Mamacita 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 Ay 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 Tony Khan Metiéndole los cañones Tony Ahí si puede salir el meme Gana en wrestling Ahí si Así es Así es Ahí si Ahí si ¿Cuál es la otra Deja ver Creo que me falta más Déjame chequear Déjame chequear Déjame chequear Últimos combates Que no he mencionado Yo creo que lo mencioné Todo Si no me equivoco Déjame chequear Te falta De Bianca Con Oh si Y El de campeonato de Estados Unidos También Si Si Hablemos del campeonato de Estados Unidos Austin Theory Bobby Lashley Y Brosson Reed So Austin Theory vs Bobby Lashley vs Brosson Reed Mejor conocido en la comunidad latina Guargue vs CJ vs Falback Abusador Diatre Te lo comiste ahí Te la comiste Yo lo único que voy a decir es que Entre los dos Entre el campeón que salga de ahí Es entre WoW y Y el O retiene Austin Theory Ya que Tenemos el campeonato intercontinental en WoW Y Brosson Reed Bueno Se quedó en WoW Yo digo que Me voy por Bobby No voy con Bobby Antes del draft Yo me iba con Con Brosson Reed Pero después del draft Como que cambié de idea Cambié de idea Mmm Al menos que no quieran traer campeonato Crucero El campeonato europeo Y el campeonato hardcore Yo digo que mañana Teoría Teoría se retiene Eso es fácil Eso es fácil Teoría se retiene mañana Yo dije Bobby Yo dije Bobby Yo me voy con el Teoría Mi caballo Mi caballo Teoría Mañana Representa Mañana 8 time down 8 time down baby Ya tu sabes La vetia Y es que el tipo de duro El tipo de duro Lo que esta haciendo ahora mismo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Arrimos de esta era De esta era De la era de el De la era que el vino Que sea mas bueno Que sea ahora mismo Yo creo que Teoría Tiene un buen puesto guardado Con Vince McMahon Y del Blatch She is the future The future Exactamente El futuro Is now Is now Y creo que es importante Mencionas Y el ultimo combate E.U.S.K.E. Versus Bianca Belair Por el campeonato De Monday Night Raw De las féminas Genisma Digo tu Digo tuyo Según Wikipedia El reinado de Bianca Belair Ha sido el reinado más No digo malo Ni digo bueno Un reinado Meh Meh Pero según mis cálculos Calculatorios La posibilidad De que I.U.S.K.E. Gane Según Redoble de tambores Señor director Te lo viene En el fondo De los Pero Mírame la guajuda Yo me voy Por ello Juegatela Me voy Por ello Te va por ello Dijiste Yeah Voy yo Voy yo Joro Juanca Antes que tu me digas Juanca Zephyr Kinole González Dice en el chat Me gustaría ver a The O.C. Contra la gente de L.W.O. Las facciones más completas De la WWE Y también dice Amigos Zephyr Kinole González Yo creo que retiene el campeonato Pero tiene que El campeonato femenino de Raw Cambiarlo Con el de Bianca Van a tener que cambiar de campeonatos O la nueva Bueno Ay no está Que estupidez Si si Eso está raro Me parece ridículo Que hagan eso así Eso está muy raro ¿Verdad? Digo que eso son un nuevo cambio Eso fue Vince McMahon Es eso Eso fue Vince Eso fue Vince Eso fue Vince El señor Godínez Vicente Vince McMahon Vicente Fernández Vicente Fernández Doña Predicción Dale papá Aquí estoy con Enigma Yo me le doy con Conillo La verdad Ha sido El reinado de Bianca Para mí Ha sido Muy mal Muy flojo Y la verdad Yo no conecto con Este personaje de Bianca La verdad Conectaba más con ella Conectaba más con ella Cuando estaba en NXT Cuando era Gil Pero No estoy conectando mucho Con este personaje Como que ya la conexión Como que ya no estamos acostumbrando a ella Como que no Como te explico Cuando yo veo a Bianca Ya yo sé lo que Bianca va a decir Ya yo sé lo que Bianca va a hacer Ya yo sé lo que Bianca va a hablar Ya como que tenemos ya una expectativa de lo que Bianca hace Una rutina Sale Bianca Corta su promo Se va Va a ir Barapim barapun Pero No sé Va a tener que pasar algo con ella No sé Una traición Convertirla a mala Algo Van a tener que hacer algo con ella Tienen que hacer un cambio con Bianca Porque la verdad Se siente muy como Repetitivo Lo de ella Sí Como muy monótono Como repetitivo Algo así Yo soy la chica sonriente Que es algo Soy fuerte Y me voy Como que tiene que haber más pasión No sé Más credibilidad Yo siento que Yo siento que ella Le está Pasando algo muy parecido A Apolo Cruz Cuando Apolo Cruz subió La primera vez Como que está pendiendo La identidad A Bianca No hay oponente Para Bianca ya También Porque Lo disolvió La infumable O sea La rivalidad Con Damage Control Que cierto Sigo pensando Que Baili Necesitaba Salir campeona De uno De esos Dos combates Que ya tuvieron Sí Sí Ya el reinado De Bianca En ese punto Se fue Hay un problema Hay un problema Van a tener que hacer algo O quitarle los títulos Darle vacaciones Que se yo Pero van a tener que hacer algo En mi opinión Lo único que Yo digo que pueden hacer es Que le hagan Una fake injury O sea Una lesión falsa Para Bianca Para que Bianca Se salga De televisión Por un tiempo Y ella regrese Más Con un personaje O sea Que se vuelva a reinventarse Yo te entiendo Yo te entiendo Completamente Un reinvento Cambiarle algo No sé Hacerle Hacerle la típica La típica De esas lesiones Que hacen así Falsas Cuando sacan a gente Pues de televisión Es verdad No mínimo 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 Pero van a tener que hacer algo Es importante Es clave Eso es clave Para que ella siga creciendo Sí Bueno señores Creo que ya Cubrimos Todas las partes De Smackdown Hablamos de las predicciones No creo que se me quedó nada Si no me equivoco Recuerden que mañana Backlash En vivo Por ello Dejamos los links Mañana señores Mañana Mañana Bueno Diga mañana Hoy En esta noche En par de horas Es Backlash A las 8 pm Vamos a estar en vivo Vamos a dejar todas las informaciones Los links De cómo verlo A qué hora empieza Los horarios De tu país Vamos a poner Vamos a poner muchos países De Latinoamérica Y del mundo Es importante Que dejes tu like Te suscribas Y comentes Tus opiniones Únete al grupo De Whatsapp Link en la descripción Ahí pasamos Más informaciones Backlash A las 8 pm Desde San Juan Puerto Rico La vaina Se va a poner picante Creo que Promete Backlash Promete Primera vez En mucho tiempo Porque el último Pay Per View Dijo Bad Bunny Y Triple H Fue en el 2005 New Year's Revolution Revolución 2005 Ricardo Ricardo Entrando Ricardo Ahí Salud para otra gente Están ahí So Chequen en los comentarios Donde vamos a dejar Todas las informaciones De Backlash Repito Horarios Y links De cómo verlo Van a estar ahí En los comentarios Ahí bajito En los comentarios Ahí bajito En los comentarios Hello ¿Me escuchan? Dímelo Demasiado Dímelo Dímelo hermano Ricardo Dilo Dilo ¿Qué? ¿Qué opinas De Backlash Mi hermano Mañana? Eh No me funen Les voy a ser bien sincero No espero nada Las tradiciones Así Rápido Rápido Pues todo es muy Hiperdecible Mmm No le No le ve la emoción El rumor Está ocurriendo Que habrá un nuevo Campeón En Backlash ¿Quién será? Chabete Eh Camino me puede Decir dos combates Eh Rick ¿Qué pasa? Bad Bunny Contra Damien Priest Y Brock Lesnar Contra Cody Rose De uno 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 Ok 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 Um De uno 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 Ok 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 Y Por otro lado También tienes A Omas Omas Y Seth Rollins Omas versus Seth Rollins Oye lo que hay Oye lo que hay La gana Que como habías dicho ello Perdón Um Omas Ver contra Seth Rollins Va a perder Seth Rollins Como peruco en cayer Ah Ok Ok Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Va a ganar Seth Rollins Ok 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 Y No puedo olvidar de mencionar También que mañana tenemos Rhea Ripley Versus Selena Vega Por el campeonato de SmackDown Bienvenido Mmm Otro combate que Estoy 100% seguro Que gana Rhea Ok 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 Rhea Ripley Mañana entonces Um Y No puedo olvidar de mencionar Ejo Sky Contra Bianca Belé Por el campeonato femenino De Monday Night Roll Mmm Ejo Sky Versus Bianca Mira te voy a hacer sitio Y yo estoy Un talentazo Claro Y Y Y Y Y todo Pero Te me Está bien que tenga Duchas titulares De ese Rango Pero No creo que sea El momento Mmm Le falta Le falta todavía Un poco Mmm Mmm Pero Y el El reinado de Bianca Belé Está siendo buenísimo ¿Verdad Ricardo? Pues Bianca Nunca ha sido Mi favorita Entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Pues yo creo que Que gana Bianca Belé Pero si llegan ahí Ejo Sky Me sorprendo Si Eso va a estar muy difícil Que gane Pero vamos a ver Que pasa Pero a ver Que te parece El reinado de Bianca Está siendo bueno o malo Pues Bueno A mí Es Es que no puedo Opinar tanto De un luchador Que no me llama Tanto la atención Deme en un momento Ok Ok Se están muriendo Bueno Esa es la opinión De Ricardo Bueno Opinión De Ricardo Repetémosle Sus opiniones Pero Mañana tocará ver La gran El gran Y el que no le guste Mi opinión Que me la chupé Dijo Ricardo No yo Básicamente Ricardo Se la dejo a ustedes Y también Yo creo que La World Wrestling Wifi Federation WWF Está jugando mucho Con esa posibilidad Ay Bianca gana En bar